Porque en las horas de la mañana se registró un accidente de tránsito antes de la Glorieta hacia Santa Elena vía Palma. Según informaron las autoridades, una persona murió y otra más resultó lesionada y fue trasladada a un centro asistencial. Se trató de un vehículo tipo planchón que transportaba unos ladrillos. El conductor pierde el control en el sector conocido como Sajonia, dejando, como les mencionaba, una víctima fatal en el planchón. La situación ocasionó que durante cerca de tres horas estuviera cerrada la variante Palmas en ambos sentidos. En este momento ya se encuentra la movilidad con normalidad para las personas que se desplazan por esta zona. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.